La Oración para la devoción privada en la que se pide la intercesión del Papa Benedicto XVI, con la autorización eclesiástica de Monseñor Antonio Carlos Rossi Keller. Dios Todopoderoso y Eterno, que inspiraste en el corazón de tu siervo, el Papa Benedicto XVI, el sincero deseo de encontrarte y anunciarte, haciéndose un humilde, haciéndose un humilde cooperador de la verdad, y ofreciéndose como siervo, para Cristo y para la Iglesia, haz que también yo sepa amar a la Iglesia de Cristo, y pueda seguir en mi vida las verdades eternas que ella proclama. Dígnate, Señor, glorificar a tu siervo el Papa Benedicto XVI, y concede por su intercesión la gracia que ahora te pido. Hágase la petición. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A continuación presentamos una traducción al latín, realizada por el filólogo que colabora con nosotros. Oratio at privantan devotionen in qua petitur intercesio benedicti pape sextidecimi. Omnipotent sempiterne Deus, cuicordi famuli tui benedicti pape sextidecimi, desiderium sincerum te inveniendi et nuntziandi inspirabisti, se humilen cooperatoren veritatis facendo, et se servun oferendo Cristo et Ecclesie. Fat ut ego quoque sian amare Ecclesian Christi, et pos in sequi veritatis que illa predicat. Dignare, domine, famuluntun benedictum papan sextum decimum glorificare, et concede per ellos intercesionen, gratian quan nunc a te peto. Fiat petizio. Amén. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tun, at veniat reiniuntun, fiat voluntas tua sicut in celo et in terra. Panen nostrum quotidianum dan obis odie, et dimiten nobis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et nenos inducas in tentazionen, se libera nos amalo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Espiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in secula, seculorum, amén. 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 Amén.